¡La transformación está completa! Primero un bólido veloz, que ahora es un bólido de Halloween. ¡Perfecto para la carrera de esta noche en el Pico Rocoso! ¡Ah, sí! ¡Pasme, bólido! ¡Haz un dibujo! ¡Sabe! ¡No! ¡Ah! ¡Un papero! ¡Ah! ¡Sal de ahí, Donald! No querrás perderte la primera carrera de Halloween de colinas Hot Dog, o sí, porque esta noche espero que se presente el bólido hechizado. ¿Bólido hechizado? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y dónde está el bólido hechizado? Según la leyenda, el bólido fantasmal recorre las colinas cerca de la ciudad, buscando una carrera. Brilla en la oscuridad. Sus faros en forma de lámpara de calabaza brillan como dos ojos incandescentes. Dicen que es el bólido más rápido de todos los tiempos. ¡Oh! ¡Ay, no! Pero apuesto a que mi increíble bólido es más rápido y lo probaré cuando lo aterrate. ¡Sí se presenta! ¡Ah, no lo hará, porque esto es mal! ¿Qué? ¿Qué no lo hará? ¡Cómo me asusta! Bien, porque se dice que su piloto fantasma aparece cuando escuche el estruendo de los motores de los bólidos. Y cuando lo haga, lo venceré y traeré a casa la calabaza del primer premio.